Cuando me veo en el espejo de la Argentina, veo el horror de la tragedia de Once. Tragedia fruto de la corrupción y de la desidia. Tragedia que se llevó la vida de 52 argentinos. Cuando me veo en el espejo de la Argentina, veo la lucha para que estas tragedias no se repitan. Es necesario que se haga justicia, terminar con la impunidad. Es necesario que cada una de estas tragedias no solo nos traiga el dolor a quienes hemos perdido un ser querido, sino también que genere la conciencia en aquellos que no la padecen, para luchar para que cada uno de los responsables sea enjuiciado, condenado y que cumplan estas condenas en la cárcel. Cuando me veo en el espejo de la Argentina, veo el dolor que nos produce cinco años de lucha sin tener a los responsables presos. Deseo verme en un espejo de la Argentina, con un país con justicia, con un país sin corrupción, que nos permita seguir a todos soñando con un futuro mejor. En el espejo de la Argentina, me refleja mi ciudad inundada, con 89 personas confirmadas que perdieron la vida y se habla de un número mayor. Todos sabemos que la falta de inversiones en obras estructurales y no estructurales fueron causal de semejante catástrofe. Catástrofe, exactamente la palabra que los funcionarios jamás aceptaron. Por eso mi deseo es verme al espejo de la Argentina y encontrar un Estado sensible con su pueblo. Cuando veo el espejo de la Argentina, me refleja un 35% de pobreza, una enorme desigualdad, enormes dificultades para que los sectores más humildes puedan pensarse un horizonte de progreso, sobre todo los más jóvenes, donde la mitad de los chicos hoy en la Argentina viven en una situación de pobreza. Con lo que implica la pobreza a la hora de poder progresar en la vida. Infinidad de obstáculos tienen que transitar los chicos para pensarse un futuro de progreso. Uno de ellos es la droga. Cuando me veo en la Argentina veo que en los barrios más humildes está enormemente extendido la posibilidad de que los chicos caigan en la droga, porque las fuerzas policiales están en convivencia con intereses políticos e intereses judiciales que hacen que la droga se extienda en nuestros barrios. Cuando veo en la Argentina veo que hay chicos cada vez más concurriendo a los comedores. Veo escuelas y hospitales que están en situaciones deplorables donde no pueden garantizarse esos derechos. Cuando mi deseo a la hora de reflejarme en la Argentina es que haya un horizonte de igualdad, que pueda haber chicos que puedan ir a las escuelas y que puedan disfrutar de un hospital público. Mi deseo a la hora de reflejarme en la Argentina es que no haya droga, que haya barrios seguros, que caiga la inseguridad, que no haya que transitar 30 cuadras para ir al trabajo con el corazón en el cuello para poder pensar que uno puede transitar esas cuadras con seguridad. Ahora, pensamos y pienso y deseo un país con inclusión, donde los pibes tengan mayores oportunidades y puedan pensarse, desarrollarse con un horizonte de progreso en un país mucho más justo. Cuando me veo en el espejo de la Argentina, veo un Estado ausente, un Estado que no cumple la ley y un Estado que guarda oscuras relaciones con intereses de empresas multinacionales. Lo que sucede en San Juan, en el norte de nuestra provincia, en el emprendimiento veladero, donde en el tiempo de apenas un año y medio han ocurrido tres derrames de cianuro y metales pesados, es una demostración de ello. Un Estado que entrega nuestros recursos, que afecta a nuestro medio ambiente y el de las generaciones futuras y fundamentalmente donde no se cumple con la ley. Mi deseo, al verme reflejado en el espejo de la Argentina, es encontrar justicia, un Estado en el que la ley se cumpla y se defienda la soberanía de nuestros recursos naturales y el medio ambiente de nuestras futuras generaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!